Hay una niña y le decían la bolsa de hielo de oro porque esta niña con unos golpes aflojaba como las bolsas de hielo. ¿Qué es lo que podría hacer? Pues como ahora no es presencial no te puedo proponer sexo. El martes presentamos estas declaraciones que hicieron dos profesores de la Facultad de Química de la UNAM, uno de nombre Mario Chin y el otro Arturo Centella. Hoy el Tribunal Universitario de la UNAM informó que se inició el proceso para expulsar, para expulsarlos a los dos y concluir toda relación laboral con ellos. El comunicado señala que se garantizará una investigación legal y que se respetará el derecho de audiencia para una sentencia definitiva. Y hablando de protestas por violencia de género, esta tarde estudiantes feministas irrumpieron en un debate entre candidatos a la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro. Las jóvenes querían denunciar supuestos casos de acoso por parte de profesores y personal administrativo. ¡No! 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 La reunión fue suspendida de cualquier forma. Bueno, mañana se va a llevar a cabo la votación para elegir al nuevo rector de la Universidad Autónoma de Querétaro.